Llorando a mi guitarra, se deja oír tu voz En el que no te vende, te vio mi palabra Llorando a mi guitarra, se deja oír tu voz Llorando a mi guitarra, porque en el que no se te va a hablar Grita tu nombre de nuevo si no te escucho Que mi chile, que ahora quiero, que aún te espero Y que vuelvo, que si no vienes mi amor, que te consuelo Que ser gritario y sin su cariño, me muero Guitarra, lo que despertas en tu vibrato, mi quebranto Lo que recibes en tu madero, mi llanto Yo bajo enemigo, quiero la vida sin volver Estos son los del fuego señores Que cuido nuestro amigo de toda la vida ¡Eso! Y ahora quiero, que aún te espero Y que vuelva, que si no vienes mi amor, que te consuelo Vamos Julián, que ser gritario y sin su cariño, me muero Guitarra, lo que despertas en tu vibrato, mi quebranto Lo que recibes en tu madero, mi llanto Llora conmigo, si no la vieras, volviendo ¡Ariah, mi llanto, mi llanto! ¡Ariah, mi llanto! ¡Ariah, mi llanto, mi llanto!